hola furiosos y furiosas de la guitarra en este nuevo vídeo te voy a traer el primero de una serie que voy a hacer para ayudarte a tocar la guitarra por sevillanas porque este vídeo se llama aprende a tocar la guitarra en menos de es muy poco tiempo bueno señores qué pasa cómo estamos esta gente por ahí bueno pues como veis estoy un poquito poseído estoy abducido por ese seo no sé si lo conoceréis por romo al phone pero últimamente un vídeo de el a casca porro y aquí estoy una amiguita con esa personalidad y bueno suscríbete a y hombre al favor y lo que te quería decir te voy a dejar este primer vídeo ahora ya hablando en serio que donde te voy a ayudar a tomar la guitarra una serie de vídeos un curso para aprender a tocar la guitarra lo voy a hacer lo más fácil posible voy a intentar voy a evitar de no darte ningún tema musical ni que algo algún rollo así que que complique el asunto así que sin más dilación como suelen decir dilación en fin te voy a dejar con el vídeo porque aquí la camiseta de ricky rubio y ahora te dejo con mi otro yo que tiene con la camisa de la de la actuación en la feria bueno pues me despido y te pido que eso te suscribas ahí gracias y espero que te guste como te digo también la campanita y así no te vas a perder ninguno de estos vídeos de esta serie de vídeos el rasgueo básico de las sevillanas metemos los dedos aquí con el dedo pulgar apoyado en la sexta 3 2 y 1 y ahora le metemos el pulgar que si estamos en la menor desde la quinta cuerda más adelante meteremos el golpe pero ahora solo pulgar hacia abajo 2 o 3 cuerdas porque cuando lo hagamos más rápido nos dará tiempo a que suenen todas las cuerdas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y practicamos sin parar ese ritmo hasta que nos suenen los tres dedos tocados de manera consecutiva que no suene como si estuvieran cosas uno antes y otro después sino los tres a tiempo nada 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 y es un ritmo de tres partes no 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 práctica lo de manera natural hasta que poco a poco te vayas saliendo pero eso sí desde primera hora muy lento vale y hay muchos que empiezan y lo hacen de manera muy fullera para que suene de más o menos y golpean con los tres a la vez o dos y uno cosas así es preferible empezar muy lento 1 2 3 2 3 pues ahí os dejo eso para que vayáis practicando este rarreo de comienzo 1 2 2 3 2 2 3 3 9 1 2 2 3 6